¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... Y todo está bien. Esa es la propuesta. Además que hay un tema más importante que a nuestros hijos para que supuestamente descubran que es lo que son les van a enseñar a tocarse y sentir placer desde temprano, para que ellos sepan que, ah, yo no había sido hombre, o sea se les va a enseñar a masturbarse a tocarse todas esas cosas y eso no les digo que ahorita entre muchos países está pero gradualmente se lo va a meter lo primero es así poquito a poquito esto ha salido ya en lo que les he mostrado de los padres de familia aunque los padres de familia tienen que enseñarles a tocarse porque el padre bueno la madre todavía pero eso después pasa al profesor y más índice pasar a actores sociales y es realmente de feliz esto lo pasamos es casi la misma estos son ejemplos de educación sexual integral de otros países no son de bolivia porque esto ya ha empezado en otros lados y según cada país avanza más rápido o avanza más lento en bolivia esta parte todavía no ha empezado ya se viene porque las recetas ya mismo ya este es un colegio donde profesores estudiantes van un día todos con falta y otro día todos con un pantalón para que se den cuenta que la falda y el pantalón no tienen género es para todos aquí esta gente transexual transgénero leyendo descuentos a niños de kinder y prekinder para normalizar que todo es normal este es un campamento de niños transexuales estos se van a operar los están preparando para operarse en holanda anticoncepción aborto una propia son chicos de secundaria que está le está colocando el botón en el pene con la boca están practicando educación con anticonceptivos les está enseñando una vez una ONG ha ido al colegio chicos de 14 años a cómo usar el vibrador que se metan en un vibrador para que tengan un placer ya dos papás dos mamás si eres transexual son ya libros para niños a ver para niños de 4 o 5 años comprendiendo la masturbación cómo masturbarse niños de 4 y 5 años que aprendan a masturbarse no sé si están de acuerdo